Ya llegó el fin de semana Que está lejos de la ciudad Voy a buscar a mi mujer Le gusta la velocidad Se aferra a mí con tanta pasión La adrenalina comienza a subir Se aferra a mí con tanta pasión La adrenalina comienza a subir Súbete a mi horror Hablemos de amor Súbete a mi horror Entremos en calor Súbete a mi horror Hablemos de amor Hablemos de amor Súbete a mi horror Hablemos de amor Súbete a mi horror Hablemos de amor Hablemos de amor Hablemos de amor